Siento muy bien en este club, en este equipo y muy bien para continuar. Estoy feliz en el campo, siempre feliz porque con un balón me pone feliz y además cuando el juego está bonito y yo puedo marcar goles, da asistencia, me pone más feliz que nunca. Que muy bien, se ve mucho en el campo, un nivel bueno, como he dicho, fuerte, motivado, con mucha ambición para este año porque es un año muy importante para todos y yo creo que ahora mismo estamos bien con equipo, jugamos con equipo, defender todos, atacamos todos y tenemos un poquito de suerte de meter. Más goles que antes. Siempre me piden más porque, como he dicho antes, Madrid es el mejor club del mundo, entonces todo el mundo pide siempre más, más al delantero, más goles, más acciones, más asistencia, pero eso es normal, eso me, como he dicho antes, me motiva a hacer un gran año, más este año porque es más importante. Antes teníamos a Cristiano, ahora no está para meter los goles, entonces me toca a mí y yo soy muy motivado, muy preparado para eso. Orgullo, muy feliz porque cuando yo miro atrás, veo todo lo que he hecho en el Madrid, en el Madrid, mucho sacrificio, mi juego siempre es el mismo. Es que hoy meto más goles porque primero tengo mucho más centro, mucho más oportunidades para meter goles, solo eso, luego nada se cambia. Este año vamos a intentar meter más. Como siempre, como si tú metes más, siempre llegan los títulos. Siempre cada partido quiero meter goles o asistencia, no me pone una cifra en la cabeza, solo me pone cada partido, un nuevo partido, tengo que meter un gol o asistencia también. Dentro de mi cabeza no tengo, pero como he dicho, cada partido me pone mi cabeza cuando entro en el campo, tengo que ayudar a mis compañeros con goles. Yo siempre tengo las mismas cosas, quiero asociar con mis compañeros, quiero dar balones, que tengo más, más tiros, porque ahora estoy un poquito solo adelante, entonces cuando me pones centro, tengo que llegar al primero o al segundo, entonces solo eso ha cambiado. Me gusta, yo creo que yo, no solo yo, todos, Xavi también le gusta el fútbol, ¿sabes? Es un fútbol de un toque, dos toques, con movimiento, con, ¿sabes? Rápido, tranquilo, depende de la situación, depende del adversario, depende de muchas cosas. Tiene que ver antes de dar un balón, de hacer movimiento para abrir el espacio, depende de muchas cosas. Yo el fútbol lo veo así. Yo le he dicho antes, el próximo balón voy a hacer un movimiento de venir e ir, entonces me pone un buen balón. Luego es un control que, no sé, me sale, me sale bien. A mí me gustan mucho los controles, siempre en entrenamiento yo trabajo los controles. Porque para mí, si tú haces un buen control, luego seguro tú tienes la oportunidad de meter el gol. Nosotros jugamos para ganar títulos, para tener eso con nosotros siempre, porque es el máximo nivel, máximo exigencia, muchas cosas, porque es muy difícil. Es muy difícil, los partidos son muy difíciles, adversarios también son difíciles. Y siempre nosotros estamos aquí todos los días, trabajamos duro para tener esta oportunidad de ganar las Champions y otras cosas. Pero creo que la Champions es muy, muy difícil, orgullo, feliz, muchas, muchas cosas, porque fue un partido muy, muy difícil. Y como vemos aquí el gol de Sergio fue, mira, la intensidad de todos y muy contento. Me acuerdo del gol del partido, no solo del gol, del partido, porque creo que fue uno de mis mejores partidos en el Madrid. Un nivel de posesión, de tocar el balón, de regate, de tiro, de todo. Y ese gol no es tan fácil que se puede ver en la televisión, en el campo, que mucha gente puede pensar que es fácil, porque no es fácil, porque es una cuestión de mirar antes, de pensar antes y de anticipación. Para mí, el delantero tiene que tener también anticipación. Espectacular, lo veo bien. Y además de un entrenador, yo creo que tiene él también como se hizo antes, que tenía un gran jugador en Madrid. Sabe mucho del fútbol y él ve el fútbol como mucha posesión, ataque rápido, tranquilo. Es un entrenador muy bueno para nosotros. Tenemos el primero, que es Sergio, que es muy bueno. Y nosotros estamos aquí para siempre los jóvenes. Para siempre hablamos con el entrenador, igual con los compañeros. Y eso a mí me da mucha confianza. Es un líder desde mucho tiempo. Conocer bien el equipo, el club, y es muy bueno para nosotros. Es un jugador, para mí, formidable, con una velocidad de... Creo que es solo un tiro de la izquierda, muy bueno. Cuando físicamente está bien, nos ayuda mucho, muchísimo. Para mí es una estrella. Está siempre entre la defensa y el ataque. Se pone bien y, como he dicho, es muy fuerte. Y cuando él no está, se siente. Es muy rápido. Ataca bien, defiende bien. Es joven. Y siempre, siempre es intentar poner el balón delante. Yo lo he dicho, por ejemplo, antes del partido. Yo hago eso, eso. Y yo lo veo siempre cuando él tiene el balón. Me busca. Es muy bueno para Madrid. Ese es el crack. Este, no, es muy... Es joven, pero es muy bueno. Juega bien, un toque, dos toques. Es muy rápido. Pero él tiene que, ¿sabes? Espera un poquito. Para tener más experiencia. Pero para mí, ahora mismo, es un crack. Es muy, muy bueno. Bueno, ojalá que continuemos a apoyarnos a todos. Y ojalá que este año vamos a continuar a ganar. Necesitamos vosotros siempre. Y a la Madrid. Yo a Karim siempre lo he visto bien. Porque a mí su forma de jugar, su forma de posicionarse, de entenderse con los compañeros en el campo, pues yo siempre he tenido debilidad por ese tipo de delanteros. Por no los delanteros solo que son de área, sino que sepan, tienen otros registros. Y en eso Karim es de los últimos, para mí, de los últimos, de los mejores de la última década. Y ahora, si los goles acompañan, si los resultados del equipo acompañan, pues todo parece que es mejor. Pero a mí su juego es espectacular y es uno de los perfiles de jugadores que a mí siempre me gustaría tener como compañero y me gustaría tener como jugador. Es un delantero que tiene más, como decía antes, que tiene más registro, que tiene más juego, que sabe jugar en corto, que sabe desmarcar el espacio. Y entonces eso, para mí, te da una riqueza en el juego. No es el Panzer, el 9, que se dedica. No, no. Él tiene más cosas. Y yo cuando jugaba con él y le veía que se movía, o de corto, o cuando picaba el espacio, es cuando decías, hoy está bien Karim. Me uno a todo lo que ha dicho. Yo he sido siempre un gran fan de Karim, porque lo he sufrido también en todos los entrenamientos. Sé lo difícil que es marcarle. Y al final, cuando tú ves, ya no solo que todos los entrenadores cuentan con él, tú ves los números que está consiguiendo Karim y ves los goles que lleva, los partidos, las asistencias, y ves al lado de los nombres que aparecen en esas listas, y te das cuenta de que es un jugador de leyenda, no solo ya en el Real Madrid, sino en el fútbol mundial. Estamos hablando de un jugador que para mí es un 10 en todo y es verdad que esta temporada estamos viendo a un Karim que es capaz de ser quizá algo que no había sido nunca. Un poquito más egoísta, en el buen término de la palabra, y ser capaz de finalizar jugadas que él empieza.